Indígenas buscarán regidurías en municipios marginados de la Huasteca para el 2012. Operará aerolínea de bajo costo en San Luis tras cierre de Airlines. Liberan tres mujeres de Villa de Reyes secuestradas. No hay detenidos. Define IFE y Soledad, límites con San Luis, 6 mil por credencializarse. Usted y yo hacemos las noticias. A primera hora tenemos una cita.